Si soñamos con la misma provincia y un mejor país, trabajemos juntos por todo el país. Ella era doctora Pozo, no se le escondía a la gente. Dice Laguna Salada, Esperanza y también Maho. Dice Laguna Salada, Esperanza y también Maho. Es que la doctora Pozo, tiene todo el mundo asustado. Es que la doctora Pozo, tiene todo el mundo asustado. Y así tenemos una senadora segura, doctora Pozo. Eso lo dice Canalda, ella es lo mejor de ahora. Eso lo dice Canalda, ella es lo mejor de ahora. Y así le llegó su tiempo, la doctora senadora. Y así le llegó su tiempo, la doctora senadora. Porque ella desde el Congreso, hace todo con medida. Por eso en toda la encuesta, la doctora siempre arriba. Por eso en toda la encuesta, la doctora siempre arriba. El progreso que tú conoces, doctora Ángela Pozo, mujer del pueblo.